¿Dónde está la luna de tu voz? Entre tanta oscuridad Vas buscando una señal Que te deje continuar Solo tienes que mirar Dentro de tu alma Sobran motivos Para brillar Donde hay luz hay esperanza Y si la fuerza no te alcanza Yo estaré para ti como siempre Donde hay luz hay más que vida Y si nos querrán tus heridas Yo estaré para ti como siempre No hay que perder la fe Ni dejar de creer ¡Feliz cumple Luciano!